muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis hoy como no podía ser de otra manera venimos a traeros las nuevas novedades de mis esta es la primera marca que ha sido capaz de hundir o de unir la tecnología xian con la tecnología humana y en eso es principalmente de lo que se diferencia de las naves que ya hemos visto justo el día de ayer que bueno que son naves directamente alienígenas algunas son copias y otras son hechas directamente bueno vamos a empezar bajando por aquí por la derecha y vamos a echar un vistacito a lo que tenemos aquí en la exposición bueno como ya sabéis tenemos la arrow durante toda la semana y tal bueno por aquí tenemos la prospector es la primera nave en la que puedes hacer minería y de hecho la minería ya está implementada en el juego así que bueno siempre podéis alquilarla y probarla os lo recomiendo a todos es una buena manera de sacar dinerito en este juego por aquí tenemos la relian y es una de esas primeras naves que incluía los motores xian dentro del diseño y no sólo eso sino que además es una nave que al más puro estilo xian cuando está en pleno vuelo se pone vertical efectivamente está a un paso entre un poco más capacidad de carga que las naves iniciales ya que en principio podría ser considerada una starter aunque como starter en sí bueno como podéis ver aquí está la zona de carga y una buena visibilidad pero como starter en sí bueno yo creo que no está a la altura está ligeramente sobrepreciada aquí podéis ver bueno la forma de la nave del vuelo esos microsegundos y cerramos esta nave tiene además otras variantes como por ejemplo una especializada en cámaras de vídeo para grabar cualquier tipo de acontecimiento otra más centrada en el combate y uno con mejores sensores pensada para la exploración y bien bueno hay muchas más naves por ahí a la izquierda hemos visto algunas que veremos ahora aquí tenemos nada más y nada menos que la freelancer esta ha sido una de las principales naves de mis durante mucho tiempo no sólo eso sino que tiene también bueno sufre un rework hace poco lo que estáis viendo ahora es tal y como está tiene también diferentes variantes también pensadas para la exploración para tener una mayor cantidad de espacio de bodega de carga y por último una que está más pensada en el combate no dentro de las limitaciones de una nave de este tamaño la freelancer tiene hasta cuatro asientos y cuatro literas es decir que puede llevar a cuatro personas y tiene una zona de carga bastante grande es más o menos como bueno como el camión espacial no hay o un autobús puedes guardar todo lo que necesites la verdad es que las variantes son maneras bastante relativamente baratas para poder empezar a trabajar en distintos ámbitos no de que ofrece este juego algo es bastante interesante bueno y aquí tenemos al monstruo de mis tenemos delante nuestras señoras y señores a la star fire star fire esta fue la nave más grande del juego durante mucho tiempo bueno fue claramente destronada por la reclaimer y bueno y actualmente destronadísima por la idris no pero bueno es una nave muy grande como podéis observar es una nave principalmente pensada para el reabastecimiento de combustible como podéis ver todas esas enormes bahías bueno barriles de carga en teoría están preparados para llevar combustible y esta nave es capaz también de repostar a otras naves bueno pues dentro de lo que es en el espacio voy a abrir aquí un poquito a ver si soy capaz de sacarla la puerta para que podamos para que veáis un pelín el interior tampoco le voy a las rampas son algo clave de que me pilla las rampas son algo clave de bueno voy a enseñar también tiene una zona de carga bastante buena aquí hay cientos de fotos de gente que ha llenado esto de otras naves de merlins luego de vehículos para transportarlos de un lugar a otro bueno ya que era la única nave así más o menos grande son dos pisos de nave creo y tiene bastantes recovecos ya la verdad es que está bastante interesante es una nave muy interesante y va a ser muy funcional pero todavía lo que es el tema de repostaje no está incluido lo estará tengo un naves express de la nave así que si tenéis más curiosidad y queréis verla por dentro pues sólo tenéis que buscarlo en la lista de reproducción de naves express o escribir naves express y el nombre de aquí tenemos a su hermana gemela lista para el combate es la starfighter gemini es lo mismo pero con más armadura y más pensada para que tenga algo más de defensa militar como podéis ver en la parte frontal bueno tiene unos cuantos misiles que deja bastante claro que está pese a ser también una nave de transporte de combustible bueno no es una inocente nave de transporte y ya está y aquí están señores y señores para mi gusto las naves de carreras estrella no vemos la mis racer la razón con sus diferentes variables en blanco y en negro que tengo que decir que la que está en negro la primera vez que la veo y es espectacular me ha encantado parece que está mejor armada que la base pero bueno las tres son grandes naves de carreras y su estabilidad su velocidad su control es espectacular y bueno su forma también si os gusta evidentemente están evidentemente inspiradas en un fórmula 1 pero si os gusta yo os digo que es una nave que merece la pena probar a mí me ha encantado bueno y qué más bueno ya que estamos aquí os voy a enseñar al interior de la freelancer ya recibió su rework ahora mismo están haciendo el resto de las variables que creo que entrar en el próximo parche en la 3.4 así que todos los que tengáis una estáis de enhorabuena y bueno y este es el interior básicamente es bastante sencillo siento que haya estado bastante oscuro porque bueno no tengo el puesto al casco no podía dar la luz pero vaya básicamente tiene esta zona estanca tiene también aquí las cuatro literas y lo que es la cabina principal con sus cuatro asientos para piloto copiloto y visitante bueno por aquí está la puerta lateral que si queréis pues no tenéis que entrar por la puerta de carga esto está bien porque mantiene las zonas selladas y en caso de que haya un tipo de descompresión bueno también tiene una torreta que está situada en la parte de arriba esta nave fue comparada durante mucho tiempo como la el halcón milenario de star wars ya que bueno tenía esos cuatro asientos tenía también carga transporte podía disparar un poco pero bueno después de la mercury de crusader creo que ha sido desbancada como el halcón milenario de star citizen y chicos pues ya hemos terminado lo que es la exposición vamos a hacer un vistazo a lo que son los precios que los tenemos aquí mismo por regla general tiene precios bastante competitivos lo que es la relian algo cara para lo que es la freelancer está bien está yo lo entiendo las razors y sus variantes son carillas pero están pero vaya son la mejor nave de carreras para mi gusto o de las mejores la prospector para ser la primera nave de minería me parece un poco cara pero bueno es lo que hay y en cuanto a la star fighter con ese tamaño es normal que ronde ese precio pero aquí viene lo mejor en producción lo que estáis viendo son piezas de una nave más grande además de todas las versiones de las naves hull que son naves de transporte de carga a lo bruto son tan grandes la mayoría no todas que no pueden entrar dentro de la atmósfera de los planetas de hecho bueno serán los grandes reinos no de la carga y descarga espacial y bueno están trabajando en ello pero bueno por donde iba estáis viendo que hay piezas no piezas sueltas y todas estas piezas pertenecen a la endeavour o endeavour como prefieráis la endeavour es una nave que es capaz de bueno como estáis viendo de ser montada según tus necesidades esta nave puede tener desde desde zonas de preparación de drogas o un hangar para que aterricen otras naves o un telescopio gigante para mirar hasta el infinito y más allá entre las estrellas básicamente es una base científica que te permite realizar bueno grandes avances dentro de la de esa configuración que tú le hayas puesto es una nave muy esperada por la comunidad pero me da la sensación de que va a falta bastante tiempo hasta que las tengamos bueno y aquí por último estáis viendo las hull que son esas naves de transporte gigantes que son enormes y estáis viendo que su precio va acorde a su tamaño y yo con esto chicos me despido espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado ya sabéis like comentario y todo lo demás suscribiros si no estáis suscritos recordaros que tenéis información de la mayoría de estas naves en el naves express de todas las que son volables al menos pediros un poco disculpas por la hora de publicación del vídeo se me ha hecho un poco tarde y con esto me despido chicos nos vemos en el universo chao